Patricia Pérez, 407-927-4731, 927-4731 La cita no puede faltar, todos los sábados de las 10 y 30 de la mañana a través de Viva FM en el 99.5 FM y 10.30 AM van a escuchar este programa llamado Casas y Casos con Pati Pérez Muchos de pronto están llegando a nuestra estación y apenas están encontrando con este programa se están preguntando, bueno, ¿quién es Pati Pérez? Algunos la conocen, muchísimos la conocen Muchísimos están agradecidos con ella por su bondad, solidaridad, por su carisma, por su personalidad Es que tienen que conocerla, cuando yo la conocí, déjeme decirle que es una bella persona porque a mí me ha dado la confianza cada vez que ella nos habla de todas sus experiencias las que ha vivido, las anécdotas, por decirlo de esa manera, me llena a mí de seguridad y seguramente a usted también lo ha llegado de seguridad y muchísimos les ha permitido contar con esa seguridad de que hoy tienen casa propia gracias a Pati Pérez, una gran realtor que lleva 17 años de experiencia en este mercado comprando, negociando propiedades aquí en el estado de la Florida es que ella sabe de todo esto, imagínese, ella sabe de números sabe cuál es la casa para usted yo creo que yo no soy el personaje principal de este escenario quiero saludar a Pati, estoy hablando demasiado Pati, buenos días, ¿cómo está? Buenos días Cris, gracias, así es, cumpliendo nuestra cita cada sábado gracias porque para mí fue también muy agradable conocerte gracias por estar aquí conmigo en nuestro programa y especialmente, wow, feliz de poder llegar a tantas y tantas familias aquí en nuestra Central Florida y también de fuera porque a través de nuestro programa de YouTube llegamos a muchas partes, en muchos lugares, en Sudamérica llegamos fuera de los Estados Unidos gracias, gracias porque de eso se trata se trata que ustedes aprendan un poco más de este tema, del real estate de eso es lo que yo hablo siempre de cómo se compra, cómo se vende, dónde están las ayudas qué verdad hay, es verdad, no es verdad se pueden hacer los flips, existen, no existen bueno, aquí les aclaro todas sus dudas aquí les entrego la llave de su nuevo hogar son muchos años, gracias por su confianza gracias a tantas y tantas familias que cada semana están recibiendo las llaves de sus casas un sueño Cris, que alguna vez vieron como imposible pero que, gracias a Dios, afortunadamente llegan a estas manos y la experiencia, sí, déjenme decirle, es la experiencia conozco muchas personas, muchos bancos actualmente hay un banco Cris, que si te digo es muy popular y en este momentico es el terror el terror de los vendedores porque todos los avalúos están llegando por 15 y 20 mil dólares menos de la transacción eso es un caos completo para el que está vendiendo no para el que está comprando porque aquí les he dicho que si están bien asesorados y especialmente hoy, que les traigo un tema increíble hoy vamos a hablar de contratos ¿qué es el contrato? ¿entre quién es? ¿cuáles son las responsabilidades? ¿cuáles son los derechos? este es su programa Casas y Casos con Patti Pérez 407-927-4731 pero hoy les traigo una frasecita que es acerca de la sabiduría ¿por qué escogí esta frase, Cris? porque tenemos que pensarlo dos veces cuando vamos a tomar una decisión y especialmente si tiene que ver con la compra de la casa una de las inversiones más importantes de la vida no es lo mismo que usted compre un 3% que a un 2.8 no es lo mismo que usted compre un 2.8 que a un 6% 6.5 8% usted tiene que saber en quién pone su confianza y si realmente le están diciendo la verdad o no es la verdad entonces hoy les traje una frasecita de sabiduría que dice así si quieres ser sabio aprende a interrogar razonablemente por eso es que mi programa les responde a ustedes sus preguntas muchos tienen preguntas muchos tienen inquietudes gracias Cris por leer las preguntas gracias especialmente a ustedes por hacer sus preguntas me imagino que tienen montones de preguntas esa es la primera parte para que usted pueda aprender un poco más darse cuenta que no conoce escoger al profesional o a la persona correcta y que le responda o que le diga lo que usted quiere oír ahora no necesariamente es se va a dar lo que usted quiere escuchar se va a dar lo que es la verdad al escuchar con atención usted va a poder responder pero sabe cómo responder serenamente usted no ha visto esas personas que responden acaloradamente y que el que más grita cree que el que tiene la razón así no es al contrario una persona cuando responde acaloradamente o cuando dice palabras soeces groserías lo que está dando es muestra de una completa ignorancia así es y saben cuál es la otra perla acallar cuando no tengas nada que decir por eso en Colombia soy colombiana Cris decimos el que calla otorga otorga ¿por qué? porque a veces es mejor quedarse callado a veces es mejor quedarse callado que responder a ciertas personas explosivas que quieren decirte lo que supuestamente tienes que hacer y así no es por eso es que es tan importante orar y también es muy importante rodearse de personas que sepan hacer lo que están haciendo no el que más grita tiene la razón así que les dejo este programa abierto en esta mañana preciosa de sábado gracias por estar aquí gracias a estar con Cris gracias por estar con Cris y con Patty Pérez escuchando qué es lo que sucede en el mercado de bienes y raíces recuerden la transacción depende el éxito de nuestra transacción va a depender de una buena precalificación que usted se siente con el banco que usted le muestre sus taxes usted tiene que abrir su corazón cuando ustedes me llaman yo les la primera lo primero que les digo es cuéntenme sus pecados ¿por qué? porque todos guardamos cantidades de cosas y recuerden que aquí les he dicho si van a comprar casa no compren carro si van a comprar casa no compren carro si van a comprar sus carros se los aseguro pero primero tenemos que comprar en dónde parquearlo no tiene sentido que usted siga pagando renta usted está pagando 1300, 1500, 1800 de renta está pagando 600 dólares de mantenimiento entre el carro la cuota del carro más la gasolina es un poco de plata que usted está botando usted no necesita un milagro usted no necesita ganarse la lotería usted ya lo tiene su trabajo su buen crédito con eso usted puede lograr lo que usted necesita vamos a comprar su casa 407-927-4731 pero vamos a hacer el presupuesto ese presupuesto que no me canso de decirles cuál es su ingreso cuáles son sus gastos en dónde es que usted se está dejando llevar el dinero dónde cuando hacemos los taxes nos damos cuenta que hemos recibido una gran cantidad de dinero y que no sabemos a dónde se fue para eso es el presupuesto para que usted conozca para que usted sepa qué es lo que está pasando con su dinero Cris antes de salir a ver casas necesita saber cuánto le va a quedar el pago mensual usted no puede salir y enamorarse de una casa sin saber cuánto va a quedar pagando ¿sabes qué? esta semana vi en Kisimi especialmente en este Zip Code 347-46 casas en un precio promedio 230-240 mil dólares con taxes de 6 mil dólares es un escándalo usted tiene que preguntar cuáles son los taxes de la casa si tienen o no tienen un CBD usted tiene que preguntar si la casa tiene pozo séptico usted tiene que preguntar si la casa tiene o no tiene el acueducto normal o si tiene un pozo usted tiene que preguntar si alrededor hay un lago si hay un lago precioso aquí estamos rodeados de lagos pero ¿qué va a suceder? de pronto le va a tocar pagar un extra seguro es un seguro contra inundación y es carísimo no solamente tiene que pagar el seguro de su casa sino también el seguro de inundación para esto es su realtor para esto es la persona que está a su lado que lo está asesorando que le está diciendo a usted a lo que se va a enfrentar qué tipo de estudio necesita esa casa para usted poderla comprar si es un préstamo FHA o si es un préstamo convencional ¿qué le va a exigir el banco? su realtor lo sabe y si su realtor no lo sabe pues cambie de real estate aquí estoy yo 407-927-4731 para eso es su real estate y hoy vamos a hablar de contratos 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 muchas personas no saben leer contratos así es seguramente le han pasado usted contratos y ha firmado porque pues no ve de otra cree que esa es la única manera para poder llegar a un acuerdo y se firma pero resulta que las consecuencias se vienen a conocer ya más adelante Pati ha tenido millones de contratos en sus manos porque la gente le ha depositado la confianza en ese Pati esto está bien y ella empieza a analizar quizá hay algunos puntos que no están claros empiezan a resolver entonces a dejar despejado el área como para que usted ya pueda firmar tranquilo con confianza de eso vamos a hablar hoy aquí en Casas y Casas con Pati así es les quiero recordar el número telefónico 407-927-4731 407-927-4731 y más adelante ya venimos con preguntas de ustedes así es rápidamente que es un contrato un contrato crisis un acuerdo entre un comprador y un vendedor hay montones de contratos montones de contratos pero usted no tiene la habilidad ni el conocimiento de leerlos en muchos contratos las letras son bien complicadas está en su idioma pero usted no lo entiende por eso es que necesitamos a alguien que le lea el contrato el contrato no es entre los agentes el contrato es entre comprador y vendedor así que si hay un problema va a ser entre comprador y vendedor ah es que mi agente me dijo pero el agente no está metido en el contrato ojo con eso mi gente tienen que saber en quien depositan su confianza si van a una constructora nueva es un contrato diferente al que manejamos en nuestras transacciones de compra y venta regularmente allá afuera para comprar su casa o sea que son contratos completamente diferentes hoy les voy a hablar de las 12 páginas del contrato ASIS que manejamos aquí en Central Florida para usted comprar su casa es un acuerdo entre comprador y vendedor un acuerdo ¿por qué? porque nos sometemos a compromisos y obligaciones un acuerdo no es más que un acuerdo y no va a pasar nada entre las partes el problema es cuando se vienen los problemas cuando el uno o el otro incumple o cuando el uno y el otro no hizo lo que tenía que hacer hay que ir a una corte el juez determina quien dice la verdad o a quienes que hay que enjuiciar eso es un acuerdo entonces ¿qué es un contrato ASIS? allí va a ir su depósito ¿cuánto tiempo tiene para depositarlo? el valor de la casa usted no puede decir Pati son 250 mil y en la mitad de la transacción no será que el vendedor me puede dar 5 mil para mis gastos de cierre eso no se puede hacer en la mitad de la transacción eso es al frente ¿cuál va a ser su tasa de interés? y hoy les voy a hablar de un caso verídico son muchos pero hoy les voy a hablar de un caso verídico lo escuché de boca de una persona que me lo dijo porque fue muy grave lo que le sucedió imagínate Cris se metió en una transacción de un contrato en donde su realtor por desconocimiento creo yo no se fijó en qué tipo de interés le colocó no es que ese sea su tipo de interés es que es un mecanismo para protegerlo a usted señor comprador en caso de que le suceda esto que les voy a contar resulta que ese realtor que llevó a esta transacción a esta persona que me lo dijo colocó una tasa de interés bien alta en el contrato y la persona no se dio cuenta finalmente ese comprador fue aprobado por su banco a una tasa de interés alta el comprador decidió no comprar porque dijo yo no voy a pagar esa tasa de interés tan alta pero ya tienes una aprobación de un banco que significa tú te estás quitando de la transacción tu comprador te estás quitando de la transacción sabe cuánto dinero perdió esa familia más de 10 mil dólares por quitarse pero como así pero nadie me lo dijo pero está en el contrato y si está en el contrato usted lo firmó pero no se dio cuenta eso sucede cuando usted no escoge su realtor el que sabe esa persona sabe lo que escribe allí lo tiene que proteger el día del cierre el día del cierre le van a entregar la casa vacía o no va a estar vacía quién lo va a defender a usted si usted va y firma y la casa no está vacía qué va a hacer usted cómo va a sacar esas personas le va a tocar demandar hacer una eviction y en este momentico las cortes están cerradas para hacer eso así que se mete en un lío grande para eso es el realtor para que esté a su lado para que lo proteja aquí con el contrato con lo que yo les estoy diciendo el contrato es para protegerlos no me vayan a firmar contratos que no estén contingentes al avalúo ¿por qué? porque si ustedes compran una casa de 260 mil dólares ese es el acuerdo señor vendedor le ofrezco 260 mil por su casa y el avalúo viene por 240 cuánto le va a prestar a usted su banco normalmente le va a prestar lo que venga el avalúo Cris le va a prestar 240 mil y los otros 20 ¿quién los trae? ¿quién va a traer los otros 20? por eso es que el contrato tiene que estar amarrado al avalúo porque si el avalúo viene por 240 qué pena señor vendedor pero el banco solamente me va a dar el valor del avalúo o sea le voy a dar 240 usted verá si vende o no vende la casa pero si usted no pone contingencia del appraisal usted tiene que traer esos 20 mil por encima porque usted lo colocó en el contrato usted no lo sabía ¿verdad? y la fecha de cierre y la tasa de interés y el mortgage insurance ahora van a pagar o no van a pagar un home warranty ¿quién lo va a pagar? ¿quién va a hacer los arreglos en la transacción? y si hay que hacer reparaciones ¿quién las va a hacer? ¿quién va a elegir la compañía de título? ¿quién va a pagarle a la compañía de título? ¿quién va a pagar mis gastos? ¿quién va a pagar los gastos suyos señor vendedor? de eso se trata el contrato 407-927-4731 usted necesita saber cómo se hace un contrato usted necesita tener quien lo respalde Pati Pérez 407-927-4731 hay muchas cláusulas en el contrato que sirven para sacarlo a usted en caso de que cambie de opinión Cris ¿sabes que eso me ocurre muchísimo? por más por más de que le digo a las personas le gusta la casa le gusta la casa le gusta la casa sí Pati me gusta la casa y puede que en una semana ya diga ups salió otra casa que me gusta más y se quiera salir del contrato y no sepa cómo salirse usted necesita un realtor no le está pagando nada 407-927-4731 Pati no sé si de pronto suele suceder aquí también en los Estados Unidos pero en mi país por ejemplo los contratos hay letra chiquita así es no sé si aquí en los Estados Unidos sabe pero los que de pronto me están escuchando y dirán bueno de qué está hablando de letra chiquita resulta que en los contratos usted ve la letra muy normal usted está leyendo normal pero hay una letra que está muy chiquitita y usted le da pereza leer eso chiquitico porque pues de pronto es un lenguaje muy técnico porque vienen con ciertos artículos de la constitución o qué sé yo pero usted nunca lee eso y eso es muy importante pregunta Pati aquí en los Estados Unidos esos contratos también funcionan así no traen letra chiquita no la letra toda es del mismo tamaño pero sí es importante saberla interpretar porque igualito como allá tampoco lo entiendes es un término legal son términos legales y de hecho nuestro contrato de real estate es avalado por la asociación de abogados de aquí de la Florida nosotros no nos inventamos los contratos el contrato que yo voy a firmar y que le voy a entregar a usted también de compromiso es un contrato que ya viene aprobado por la asociación de real estate no es algo que nos inventamos de hecho tuve una transacción con un banco que me dijo Pati comprador y vendedor no quieren tener agentes pero este contrato no sirve está mal hecho no saben que colocaron allí para eso se necesita el real estate mire a veces por ahorrarse un peso se puede meter en un problema bien grande y hay personas que conozco que han perdido grandes cantidades de dinero en constructoras serias que les dicen a usted en una constructora no le van a recibir a usted mil dólares ni dos mil dólares de pronto para firmarla inicialmente pero después tiene que llevar diez, quince y veinte mil dólares y pueden estar en riesgo si usted no se defiende o por lo menos búsquese un abogado y que le lea el contrato nosotros no somos abogados yo soy realtor y yo no le voy a interpretar a usted todo su contrato pero si le voy a decir que dice a que se va a enfrentar y si usted lo quiere firmar o no lo quiere firmar y más ahorita que estás diciendo Cris en este momentico ya ni siquiera firmamos los contratos de frente los estamos firmando en forma electrónica menos sabe la gente que dice ahí menos porque usted lo firma desde su teléfono y no lo lee y no tiene ni idea por favor yo no les digo que no lo hagan les estoy diciendo es que se asesoren y que sepan un poquito que es lo que están firmando 407-927-4731 suscríbase casas y casos con pati pérez ese es este programa para usted para que lo vuelva a escuchar y algo algo se le tiene que quedar así es si usted ya le convenció todo lo que le está diciendo pati pérez después de las 11 de la mañana pues ella se puede contactar con ella si posiblemente puedan conversar inmediatamente pero si pati en esos momentos ya se dirige hasta su hogar o hasta otro lugar ella le va a decir a usted en qué momento se pueden contactar ella le devuelve la llamada mejor dicho pero usted contáctela cuanto antes al 407-927-4731 pati me voy con preguntas y es que son situaciones que están pasando en el día a día por ejemplo con el COVID-19 hay una persona por acá que nos escribe nos dice lo siguiente la felicita a usted por su programa por su seriedad por su manera de decir las cosas tan fresca que usted no se complica será que así es pati la experiencia será que así es pati a la hora de conseguir una casa tranquila fresca desde que llego al barrio yo ya sé desde que yo llego desde que yo dije estoy aquí en la yon yon o estoy en la 417 mire a lo que usted se va a enfrentar cada fin de semana o cada viernes o cada sábado mire desde que entra su subdivisión y están arreglando carros allá afuera o de pronto la asociación funciona o no funciona desde que entro en la subdivisión yo ya sé si tiene lago si tiene zonas comunes yo ya sé cuando abro las puertas yo ya sé voy directamente a lo que quiero ver para decirle a usted lo que usted no puede ver porque es que yo esto lo hago todos los días pati esta misma persona nos dice que ella trabaja en el área del turismo y que en estos momentos pues no está trabajando en el hotel porque pues no está abierto por las condiciones que se está viviendo en estos momentos así es dice que ella tiene miedo de perder su casa ¿cree usted pati que tendré tiempo para justificar mi demora al enviar los pagos de la casa? wow que situación tan real que situación tan real es verdad hay muchos hoteles que están cerrados hay muchísimos hoteles siento mucho lo que se está pasando pero los bancos no tienen alma los bancos no tienen sentimiento Cris en este momentico el gobierno ha dado como un gap como un periodo un periodo de espera se están pagando dineros mensuales para que las personas pues podamos vivir y por lo menos podamos seguir comiendo hasta que se pueda reactivar nuestra economía no sabemos cuándo va a parar esto pero yo te diría que encuentres la manera de hablar con el banco para hacer una refinanciación o de pronto para estirar los años de pronto ellos puedan entender que no van a recibir el pago completo pero pueden recibir la mitad pero tienes que hablar tienes que dar la cara no te puedes esconder ni puedes simplemente dejar de mandar los pagos porque la función del banco es proveerte el dinero para que compres la casa pero tú tienes que ser responsable en hacer esos pagos de lo contrario va a ocurrir algo bien grave pueden demandarte pueden finalmente quitarte la casa no va a ser en un mes ni en dos créeme que estas transacciones demoran mucho van a pasar muchos meses y de pronto en esos meses ya vas a poder ponerte al día recuerde 407-927-4731 si usted gusta puede mandar un mensaje de texto con sus datos personales y Pati le devuelve la llamada en el transcurso de este día 407-927-4731 les recuerdo este programa es todos los sábados desde las 10 y 30 de la mañana hasta las 11 llamado casas y casos con Pati Pérez Pati por aquí alguien dice que quiere que su tasa de interés en la casa pues está un poco alto que lo quiere bajar hace 5 años lo está pagando pero dice que si es posible eliminar el mortgage insurance también wow yo pienso que sí claro que lo vas a poder hacer dame una llamada yo tengo el banco que te puede ayudar ya han pasado 5 años en 5 años ya tienes que haber ya tienes que tener esa valorización del 20% puedes eliminar ese mortgage insurance y puedes bajar la tasa de interés Cris créeme esta persona se va a sorprender pudieras bajar en pago mensual de 300 a 400 dólares y espero ojo mi gente espero que hayan aplicado al homestead sigo escuchando familias que se les olvida esto es anual como es anual se les olvida si usted compró su casa este año antes de que se termine el año y que sea diciembre 31 que todo el mundo quiere que llegue para ver si el 21 es mejor entonces debe de aplicar al homestead ¿por qué? porque si no se pierde ese beneficio que le da el gobierno de darle hasta 50 mil dólares de deducción del valor que para el gobierno tiene la casa y así pague menos impuestos miren los impuestos de las casas hay casas que pagan 600 dólares al año hay casas que pagan cero porque ahí vive un veterano que tiene todos los beneficios y las deducciones hay casas que pagan 6 mil dólares como se los contaba hoy eso es una locura eso lo tiene que pagar usted en su pago mensual fíjese ¿cuál es? la taxación de su casa ¿cuánto es que le tiene que pagar esa casa al gobierno? porque de eso depende su pago mensual 407-927-4731 ella es Pati Pérez es nuestra realtor es nuestra amiga 407-927-4731 Pati por aquí alguien dice que es primer comprador y que pues él considera que fue un problema estar en una deuda altísima estudiantil por el valor de 165 mil dólares fue necesario endeudarse pues para poder graduarse y así encontrar un buen trabajo en lo que a él le gusta hacer pero la pregunta es Pati esto me va a perjudicar a la hora de comprar wow primero felicitaciones felicitaciones porque no te dio miedo endeudarte felicitaciones porque perseguiste tu sueño y si hay que endeudarnos pero me imagino que ahorita tienes un buen empleo la respuesta es sí y no porque sí porque tienes una deuda y es una deuda grande y el banco va a verificar si ya empezaste a pagar esa deuda o no y no porque si no has empezado a pagar esa deuda lo más probable es que antes de que eso ocurra puedas comprar tu casa y puedas hacer las dos cosas así que dame una llamada vamos a ver cuál es tu situación pero felicitaciones y de nuevo las personas que me están escuchando recuerden que una vez les hablé aquí del miedo 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 a nada usted endeudese pero saque adelante su carrera y saque adelante lo que es su vida profesional porque eso sí los va a llevar de satisfacciones pati dicen por aquí que alguien quiere comprar una casa pero que no tiene mucho dinero que ella ha escuchado en programas y en muchos lugares que existen préstamos de 100% ¿cómo puede uno acceder a esos préstamos? sí claro existen programas de 100% pero 100% no es 100% y que usted vaya a entrar con cero peso así tampoco funciona recuerden que cualquier cosa que nosotros vamos a hacer necesitamos dinero siempre vamos a necesitar dinero entonces aquí les he hecho un llamado diario a que tenemos que tener un ahorro el ahorro que sea mil dólares dos mil dólares cinco mil dólares el banco no va a tomar ese dinero en muchas ocasiones o el 100% de las ocasiones quiere ver reservas está bien vas a conseguir un 100% si existe el programa del 100% existen también programas del 100% para los veteranos ojo veterano si todavía no te has hecho a tu casa estás perdiendo el tiempo ojo familias que están comprando a través de USDA 100% gracias por estar aquí gracias por sus preguntas gracias por no faltar esta cita cada sábado gracias por sus piropos gracias Cris por acompañarme un beso enorme persiga su sueño usted si puede tener su casa es una realidad deme una llamada 407 927 47 31 nos escuchamos el próximo sábado desde las 10 y 30 de la mañana hasta las 11 de la mañana por aquí por Viva FM 99.5 también estamos en el 10 30 AM o si lo prefieres también tenemos nuestra aplicación llamada Viva FM Orlando también hay otra opción y es el canal de YouTube de Pati Pérez ¿cuál es el canal Pati? Casas y Casos con Pati Pérez Casas y Casos con Pati Pérez suscríbase yo estoy segura que van a ver muchas personas que necesitan de este canal de estas palabras compártalo muchos tenemos más de un grupo de WhatsApp alguna persona le va a servir gracias gracias